Estados Unidos ha vacunado ya al 10% de su población contra la COVID-19, una cifra que alcanza cuando 33,7 millones de personas han recibido al menos una de las 44,7 millones de dosis administradas, según informaron este miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Unos 10,4 millones de personas han recibido las dos dosis de la vacuna y, con la excepción de Kansas, Missouri y Alabama, en el resto del país la tasa de vacunas administradas supera la cifra de 11.000 por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con los CDC, desde que comenzó la pandemia se han confirmado más de 27 millones de casos de la COVID-19 y, por esa enfermedad, han muerto 466.400 personas en Estados Unidos, que tienen una población de unos 330 millones de habitantes. Sin embargo, se sigue manteniendo una gran diferencia entre las dosis repartidas, 65,9 millones, y las administradas a la población, 44,7 millones. Según los CDC, se ha administrado 23,4 millones de dosis de la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech, mientras que la otra, que ha sido autorizada hasta el momento en Estados Unidos, la de Moderna, la han recibido 21,1 millones. También datos de los CDC indican que ha habido disparidad racial y, durante el primer mes de vacunación, el 11,5 por ciento de los que habían recibido al menos una dosis eran latinos y el 60,4 por ciento eran blancos, aunque los hispanos representan el 18 por ciento de la población del país.